Esta es otra de las máquinas que me gusta hacer los ejercicios para las abdominales y si está trabajando esta es. Bueno hay que empezar a hacer ejercicio temprano en la madrugada son a 2 de la mañana saliendo voltado así que empezamos los vlogs ahora una de las máquinas que hago ejercicio para hacer las abdominales para bajar la panza es esta Me gusta este espacio que es supuestamente 30 minutos de ejercicio express que tienes muchísimas máquinas tienes creo que tienen 20 máquinas 10 para hacer ejercicio y las otras que son para cardio entonces me gusta hacer empezar a calentar aquí en este lugar pero voy a estar haciendo más vlogs de ejercicios si ustedes están interesados en hacer o ver los ejercicios que estoy haciendo y realmente está dando resultados así que déme saber en el comentario de abajo así que voy a hacer algunas otras abdominales porque lo que más me interesa es bajar la panza hacer el six pan está funcionando luego le voy a mostrar cómo estar cómo se veía antes y ahorita cómo me veo dentro de un par de semanas para que vean el resultado así que quédense más porque más workout video en este vlog Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!